La Alianza Cívica ya inició el proceso de diálogo entre diferentes sectores para analizar las distintas expectativas y así ampliar la ansiada coalición, dijo José Palé. Estamos en un proceso de exploración complementario a los avances que venimos sosteniendo con la Unidad Nacional Azul y Blanco, ya que ambas organizaciones, la unidad y la alianza, de verdad se han puesto de acuerdo para impulsar una gran coalición. Ya se ha venido definiendo cuáles serían los objetivos, la misión, la visión, las principales guías que deberían incorporarse a la conformación de esta gran coalición, como es que sea incluyente, como es que sea alrededor de un programa y como sea, verdad, para transformar Nicaragua, para fortalecer la institucionalidad del país. Entonces, la alianza que lanzó un comunicado en su momento, diciendo que el momento de la unidad era hoy, está explorando cuáles son las expectativas, las posibilidades de ampliar esta unidad a otros actores diferentes o que complementen esa ya participación decidida, conjunta, de la unidad y la alianza por la justicia y la democracia. Y estamos recibiendo sus comentarios, sus reacciones a la visión que nosotros estamos compartiendo, que es la contenida en nuestro comunicado. José Palé dijo que se mantienen restringidas las garantías de los ciudadanos, por lo que se espera que el informe de la OEA sea contundente. Bueno, el informe de Nicaragua es dramático, estamos clarísimos que tiene que ser un informe que refleje esa realidad, una realidad que basta aquí ustedes ver enfrente, para darse cuenta de que estamos en un estado policial en que están restringidos todos los derechos, toda la garantía de los ciudadanos, que se pretende controlar no solo las vías públicas, sino que incluso la vivienda, que ahora la lógica es dispararle a los ciudadanos. Hemos recibido denuncias en Chinantega de un ciudadano que fue víctima de esos disparos frente a su casa. Al día de hoy conocimos de otro caso aquí en Malagua, de una abogada que también, es decir, los niveles de violencia exterior o los derechos humanos siguen incrementándose en forma dramática y la realidad es esa y esa es la realidad que va a recoger sin duda el informe que presentará la Comisión de la OEA. Para Noticias 12, Castalia Zapata.